Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Pero bueno, fue un día de pulo rugby, usted estuvo en Brighton por la mañana a las 12 del mediodía con un Samoa de Estados Unidos que al final terminó siendo interesante. Parecía que no, pero terminó siendo interesante. A priori pensabas que sería un partido así, no de un alto nivel, pero un partido reñido, bien trabajado, dominado por Samoa, que estuvo en la que llevaba todo el ritmo del partido. A la que se distancia un poquito de la distancia del marcador, ya tenía el control del juego, sabía lo que tenía que hacer y fue muy bien. Hay que decirla muy bien Pisi, en la apertura, con sus patadas, en cada golpe de castigo, pues sentenciaba el encuentro. Un Samoa que en los papeles previos junto a Escocia parecían un poco los competidores por esa segunda plaza de este grupo, que Sudáfrica parecía que se la llevaba de calle, pero ahora... Sí, no, a priori era entre Escocia y Samoa, pero bueno, les saltó la sorpresa que ya muchos han comentado y dicen que es sobre Japón. Va a estar un grupo muy reñido. Tal cual. Bueno, y yo creo que decíamos, la salida de Wembley, partidón, partido récord, con más de 89.000 personas en Wembley, partido récord de espectadores en la Copa del Mundo, Nueva Zelanda-Argentina, que parecía sorpresa hasta el minuto 60, pero el fondo de armario neocelandés, como siempre, marca la diferencia en los últimos 20 y terminó ganando por 10. Al final, Argentina ni siquiera pudo quedarse con un bonus. Fue, creo, lo que decía, clave el tema de los recambios en Nueva Zelanda, los últimos 30 minutos de Argentina, no es que no pudo jugar ni nada, sino que ni siquiera tuvo opciones de marcar puntos. O sea, creo que eso es clave, a pesar de haber hecho un grandísimo partido y haber acabado los All Blacks, incluso extenuados. O sea, estamos hablando de que ellos también terminaron muy... Yo creo que Argentina le planteó un partido duro, es complicado. Y de mucho ritmo. Para mí hasta ahora el partido que más ritmo mostró, después de los ocho que hemos visto ya de esta primera jornada de la Copa del Mundo. Quizás es lo que preguntaba ayer, que era lo de, como bien del Championship, son dos selecciones que juegan a otros quizás a un ritmo más rápido. Y quizás eso es lo que se ha visto de diferencia con los otros grupos, ¿no? De este partido. Sí, sí, me parece que sí. Pero bueno, es el turno de repaso de los resultados de la primera ronda, que para eso estamos aquí. Un grupo A que abrió el día viernes con Inglaterra a Fiji, triunfo inglés fácil 35-11. Fácil en el resultado, pero me parece que no fácil en el... Poco juego, ¿no? No, el desarrollo no fue fácil. Poco juego y al final se asuró la chicharra ahí, haciendo la marca Bunipola y... Porque comentamos en el primer vídeo, cumplió y con eso ya hizo suficiente Inglaterra. Sí, cumplió, tal cual. Solamente cumplió. Y el otro partido de este grupo A fue el triunfo de Gales frente a Uruguay, la goleada de Gales frente a Uruguay, 54-9. Que deja el equipo puntero en este grupo A con 5 puntos. Inglaterra segundo también con 5 puntos. Quien todavía no debutó, que son los Wallabies. Australia todavía no jugó, tiene 0. Al igual que Fiji y Uruguay que cierran con un partido jugado y 0 puntos. El próximo partido lo que decíamos es el debut de Australia frente a Fiji, 16-45 el día 23. O sea, el día miércoles debutan los Wallabies en esta Copa del Mundo. En el grupo B pues tenemos el Sudáfrica 32, Japón 34. Sorpresón. Que es lo que hemos comentado. Y el Samoa 25, Estados Unidos 16. Líder del grupo, empatados a puntos con Samoa y Japón con 4. Sudáfrica con 2, que sacó los bonus. Escocia, que aún no ha podido jugar, que debuta también esta semana. Y Estados Unidos última con 0 puntos. Lo que comentábamos ahora, está de Escocia, juega contra Japón el miércoles a las 2 y media. A ver cómo reacciona Japón, ¿no? Porque ahora la gente va a estar más atenta al equipo japonés. O sea, no es una sorpresa. Por último, en el grupo C, partido que estuvimos mirando en Gloucester. El Tonga 10, Georgia 17. Triunfo georgiano que festejaron muchísimo. No solamente en la grada, sino también en el campo. Y lo que decíamos, partido en Wembley. El Nueva Zelanda-Argentina, 26 a 16. Deja a los nozelandeses con 4 puntos en el primer lugar. Georgia también con 4 en la segunda. Namibia, que todavía no debutó en la Copa del Mundo con 0. Al igual que Tonga y Argentina, que tienen un partido jugado. No es el miércoles, sino el jueves. El debut de Namibia. No quieren debutar porque le tocan a Sol Blacks. Pero bueno, 24 del 9 a las 20 horas de aquí. 21 de España. Debutan a mí en la Copa del Mundo para llevarse la canasta llena de puntos frente a los Sol Blacks. Yo siempre prefiero jugar con los mejores al principio. Porque si me tengo que jugar algo, que no sea contra Nueva Zelanda. Mientras no pierda mucha gente, esa es la idea. Y para terminar el repaso de los grupos. El grupo D tenemos Irlanda 50, Canadá 7. ¿Cómo da la victoria? Otro candidato también, ¿eh? Otro candidato del equipo del TREBOL. Y el Francia 32, Italia 10. Camarrete. Qué tacaño. Qué escuetito. Yo se lo decía a usted. Poco rugby ahí. Muy poco. De Francia. En un momento, Francia iba con una diferencia de casi 20 puntos. Y si deciden chutar a palos un golpe de castillo dentro de 22. Me parece que el rugby en Champagne se acabó para hacer un rugby de Fernet. Vamos a decirlo así, porque es amargo, amargo y amargo. Es muy mezquino. Quizás sea que a lo mejor no prefieren el desgaste del contacto. Y vamos a palos. Pero si no probás contra estos partidos, ¿cuándo vas a probar? ¿En cuarto de final? Igual lo que comentamos ahora te lo comento. Mira, Irlanda líder con 5 puntos. Francia 4, Rumanía 0, que todavía no ha debutado. Italia 0 y Canadá 0. Debuta Rumanía esta semana, el día 23, contra Francia. A las 8. Lo que te decía de Francia creo que tiene mucha validez en este grupo no terminar segundo. Porque te tocan los Oblacs en cuarto de final. Me parece que también podría haber buscado el bonus en ese sentido, Francia. Porque ahora queda un punto por debajo de Irlanda y tiene que ganar a los del trébol para no terminar segundo. Enfrentarte contra la Irlanda. Sí, bueno, ya le ha ganado. El Mundial pasado, no, en 2007 en cuarto de final lo eliminó. Bueno, si lo podés evitar mejor. Sí. Por supuesto. Pero bueno, este fue todo el análisis de la primera jornada. Con un Mundial que va calentando motores, que todavía no mostró un gran rugby por parte de las potencias. Falta ver el debut de los Wallabies, que tiene un debut, diría yo, accesible frente a Fiji. Pero bueno, esperemos que siga este buen juego, este show. Y que se vayan arreglando un poquito el tema de fuera de los estadios, ¿no? Sí, la organización de lo que es dentro del campo. Y la atención que tenemos en los medios de comunicación es excelente. El problema es el llegar a, yo creo que a Londres es el problema. Sí, bueno, usted estuvo en Brighton y también hubo cola ahí de 40 kilómetros para salir. Pero bueno, los esperamos a todos, lógicamente, en el próximo informe de la hora balada. Hoy desde Backbrook, desde la ciudad donde hacemos... Nuestra sede central. Exactamente, nuestra sede central aquí, desde el bar de las cinco campanas de Five Bells. Así que les agradecemos, lógicamente, el espacio prestado y estaremos aquí seguramente de vuelta. Ya nos hicimos amigos de toda la gente. Así que esperamos a todos verlos y, como siempre, lo decimos hasta otro momento. Los que queríais una botella de Vichy Catalan más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!